muy buenas a todos amigos bienvenidos a la arena de la lucha política lodos políticos y hoy voy a comenzar con una nueva sección del canal y consistirá en leer fragmentos de libros mientras voy dando mis opiniones y en esta ocasión vamos a hablar del sistema universitario latinoamericano utilizando el libro del buen salvaje al buen revolucionario del escritor venezolano carlos rangel guevara si no han leído este libro es recomiendo es más les exijo que lo lean es simplemente maravilloso y cuando terminé de leerlo comencé a ver el mundo de una manera completamente diferente es más en mi vídeo de 12 libros para aprender sobre política este libro está incluido en ese listado así que sin nada más que agregar comencemos carlos rangel comienza así las universidades latinoamericanas extraen de las sociedades respectivas más recursos de los que devuelven a la colectividad y van y lig en descolarizar la sociedad ha desmontado con su habitual ferocidad lo que podríamos llamar el racket de la educación escolarizada y ha dicho como en latinoamérica la proporcionalmente inmensas y agobiantes sumas que se invierten por este concepto no hacen sino perpetuar y agudizar las desigualdades sociales parte de la mística de la institución universitaria latinoamericana es su gratuidad otra parte es su autonomía que consiste en la elección de las autoridades universitarias por un claustro compuesto por profesores y estudiantes en la inversión discrecional de recursos que le son transferidos del presupuesto del estado y en ser el recinto universitario de no man's land o tierra de nadie en cuanto a jurisdicción policial normal veamos aquí carlos rangel toca dos temas importantísimos la autonomía universitaria y la gratuidad evidentemente cuando hace referencia a la gratuidad es que los individuos no pagan directamente por recibir esa educación sino que se hace a través del pago de impuestos y la autonomía universitaria es la capacidad que tiene la propia institución de manejarse así misma pero claro la autonomía de la universidad latinoamericana es una farsa seamos sinceros con eso porque esencialmente lo único que hacen es elegir a sus autoridades y listo porque a nivel económico dependen enteramente del estado eso es como si yo dijera que soy completamente independiente pero todas mis cuentas la pagan mis padres es decir vivo aparte de ellos viven en un apartamento fuera pero ellos se hacen cargo de todos mis asuntos económicos mientras yo tomo las decisiones de cómo utilizar ese dinero ustedes pensarían que yo soy una persona independiente por eso por supuesto que no continúa la combinación de esos factores dentro del contexto latinoamericano ha dado por resultado que sea bajísima en la práctica la productividad de las universidades aún medida esa productividad en su forma más primitiva horas de clases dadas efectivamente por los profesores horas de clase efectivamente atendidas por los alumnos número de repitientes y de egresados con relación a los inscritos y desde luego egresados por especialidades en relación con las necesidades reales de la sociedad algunos de los defensores a ultranza de la institución universitaria latinoamericana basan sus razonamientos apologéticos en su supuesto carácter revolucionario porque revolucionarios se proclaman los profesores y revolucionarios se proclaman los estudiantes de la afirmación no resiste análisis salvo dentro de la proposición de que las sociedades latinoamericanas deben sufrir un colapso completo antes de que pueda hacerse algo por mejorar las algo que me encanta de carlos rangel es que toca los puntos más esenciales los más importantes cuando desarrolla un tema y aquí hace referencia más o menos a los paros universitarios y creo que esto es un fenómeno que sucede enteramente en latinoamérica y es como tanto los profesores como los alumnos se ponen de acuerdo para realizar estos paros universitarios o en todo tiempo les dé la gana ya sea por el salario malas condiciones de la infraestructura falta de recursos para ciertas investigaciones falta de recursos para ciertas actividades y lo curioso es que todos los años en todos los países cuya educación universitaria es pública y eso es básicamente en casi todos los países de latinoamérica siempre hay un inconveniente si hay un pre hay un problema y nunca nos hemos puesto a razonar que si todos los años hay paros universitarios por x o y razón no significa que la universidad latinoamericana está fallando a nivel financiero y a nivel general porque no cambiar el sistema pero claro nos hemos acostumbrado tanto a mendigarle al estado que esta es nuestra forma más habitual de defender lo que consideramos correcto no exigir sino mendigar sigamos las universidades latinoamericanas están contribuyendo hasta más de lo que les corresponde al atascamiento de estas sociedades al desviar hacia sí y esterilizar recursos escasos y que están mucho mejor utilizados por ejemplo en la educación preescolar al emplear su prestigio de fetiches de la ciencia y de la cultura en propagar activamente versiones truncadas o francamente falsas sobre las causas y los posibles remedios de las insuficiencias de latinoamérica al establecer una vasta empresa de complicidad tácita entre alumnos y profesores para exigirse lo menos posible mutuamente al no contribuir gran cosa a la ciencia y muchísimo a la propaganda y a la mitología y al estimular a los jóvenes a considerarse a especialidades que son prestigiosas dentro del marco y el clima de la institución universitaria pero de escaso o nulo rendimiento para esos estudiantes y para la colectividad una vez que se gradúan aquí nos topamos con la mala utilización de los recursos porque creemos que tenemos que inyectarle de manera infinita dinero a las universidades sin pedir cuentas sobre cómo se utilizan esos recursos hay unos conceptos muy elementales en la utilización de recursos que es la eficiencia y la eficacia y creo que la frase que mejor resume la manera en que uno actúa de manera eficaz y eficiente es utilizar la menor cantidad de recursos para obtener los mejores resultados y en la universidad latinoamericana y bueno en cualquier tipo de institución pública esa máxima no se ve por ningún lado acá es dame más recursos y lo que ofrecemos seguirá siendo una basura y ciertamente hay algo que menciona carlos rangel que es de vital importancia y es que nadie aboga por una mejor educación preescolar nadie aboga porque le demos una educación muchísimo más integral a los niños de 5 6 7 8 años porque creemos que tal vez el preescolar no sirve para nada pero es que en latinoamérica construimos la pirámide desde la punta sin una base sólida es decir sin una buena educación preescolar y una buena educación primaria cómo van a llegar estos alumnos formados a la universidad pero claro la cuestión aquí es que los niños no votan mientras que la gran mayoría de los universitarios si lo hace y les conviene mantener con el bozal a los universitarios para que voten por el partido que esté gobernando en ese momento y es por eso que se menosprecia tanto la educación preescolar y la educación primaria porque no tienen un propósito político no a corto plazo y aquí viene mi parte favorita podría afirmarse que en su esencia la universidad latinoamericana conforma uno de los más importantes bastiones para el mantenimiento de privilegios tradicionales y un instrumento para la captación por parte de un sector bien determinado por más gratuita que sea quienes ingresan a ella y sobre todo quienes egresan de ella graduados son casi todos los de la clase media y clase alt las masas desposeídas en cuyo nombre se defiende la institución universitaria en la práctica casi no tiene acceso a ella la universidad autónoma y gratuita no hace normalmente ningún esfuerzo por investigar la eventual capacidad de pago de quienes acuden a ella de manera que los estudios superiores como ya en buena medida los secundarios y hasta los primarios se convierten en un subsidio a sectores de población cuyo nivel de vida está por encima del promedio y los diplomas y certificados que los hijos de esos sectores van adquiriendo en los distintos niveles del proceso educativo van a ser otros tantos pretextos para la prolongación de antiguos privilegios o la extensión de otros nuevos a sus detentores y a la vez su carencia razón suficiente para bloquear el avance económico y social de quienes por pobres no han podido incorporarse al sistema ¿Cuál es el problema del financiamiento de la educación universitaria? que dice que puede estudiar el hijo del rico y también el hijo del pobre pero tal como lo menciona Carlos Rangel el que vive en la extrema pobreza muy rara vez va a llegar a la universidad y aún será más extraño que se gradúe de ella y entonces el de clase alta que asiste a la universidad de manera entre comillas gratuita tiene todos los elementos para graduarse de ella con gran facilidad porque seguramente el hijo de la clase alta estudió preescolar en una escuela privada primaria en una escuela privada secundaria en una escuela privada ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? que a lo mejor en la escuela pública los pupitres no hervían ni siquiera los baños y no servía absolutamente nada porque todo en Latinoamérica en cuanto a la educación primaria y secundaria es bastante deplorable y también está el factor económico el niño de clase baja no solamente tiene que estudiar sino también ayudar a su padre a trabajar para sustentar algo en su hogar entonces la educación universitaria no se sostiene por sí misma yo estoy completamente a favor no de que se privatice en sí sino de que realmente hagan un análisis socioeconómico de los asistentes es que según sea los ingresos de su familia aporte dinero a la universidad si a lo mejor tu familia percibe que se yo 100 mil dólares al año esto es un número aleatorio tenga que poner una cantidad proporcional a ese ingreso anual y así sucedería con el que tiene 50 mil dólares y con el que tiene 20 mil y aquellos que están en una situación de pobreza extrema pues que no aporten nada pero a nadie se le ocurre eso porque eso sería para muchos estúpidos privatizar la educación como si eso fuese malo en sí mismo pero claro todos hablan de defender mucho la educación de valorar muchísimo la educación pero nadie está dispuesto a sacar un poquito más de dinero para que ese sistema educativo sea autosustentable sigue Carlos Rangel la clave sobre el verdadero espíritu según el cual ese sistema funciona le da el desprecio con que todavía a estas alturas se mira toda inversión en la educación preescolar el único nivel donde una gran inversión y un gran esfuerzo iniciarían una tendencia apreciable hacia la igualdad social y de oportunidades pero en la red batiña por el reparto de la torta educativa los verdaderos pobres los verdaderamente desposeídos aunque reiteradamente invocados no tienen nada que decir y los revolucionarios no dicen nada por ellos y sí por las universidades casi al día siguiente de graduarse los estudiantes dejan de ser activamente contestatarios si es que alguna vez lo fueron porque ser revolucionario en una universidad latinoamericana es más o menos tan heterodoxo y tan arriesgado como ser un ferviente católico en un seminario irlandés muchos dirigentes actuales o potenciales de los grupos políticos más radicales tradicionalmente han satisfecho su ambición y su voluntad de poder en rivalidades por decanatos direcciones de escuelas y cátedras publicando en las imprentas universitarias libros que nadie compra y que casi nadie lee en esta forma la universidad latinoamericana ha sido el campo de formación de nuevo personal político de nuevos hombres y de las correspondientes estructuras partidistas que le han servido de vehículo a la vez que esa misma universidad no ha cumplido a cabalidad su papel teórico de ser el campo de formación de nuevo personal administrativo científico y técnico acá Carlos Rangel hace referencia a uno de los peores tipos de universitarios parásitos por el universitario partidista ese que lleva alrededor de 10-15 años cursando una carrera de 5 porque le conviene a un partido político mantenerlo allí porque su propósito no es formarse a nivel académico sino formarse como un burócrata de politizar la universidad y no es politizarlo porque la politización no tiene mar no es algo malo sino politizarlo a nivel partidista es decir, ir creando células de partidos políticos dentro del entorno universitario para así crear a nuevos burócratas a nuevos parásitos que van a vivir del Estado y créanme que esta es una de las cosas que más detesto de las universidades públicas porque no se trata realmente de formar a la juventud sino de llevarlas por un camino de adocantinamiento y conformismo pero claro esto es lo que tenemos yo abogo por un cambio y espero que muchos también lo hagan nuestra estructura universitaria a nivel latinoamericano es una falla no funciona como debería funcionar pero ahora vienen ustedes ¿qué piensan de lo dicho por el escritor Carlos Arrangel? ¿está de acuerdo? bueno, déjame tu opinión en comentarios recuerda que si te gustó el video dale like y compártelo con tus amigos, familiares, conocidos profesores y todos los que quieras si quieres formar parte de Estaludos tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita muchas gracias por escucharme y hasta pronto ¡Gracias por ver el video!